¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, un video cortito, un video a modo CC Tips. Esto que estamos viendo no los voy a sorprender para nada, yo no subestimo a mis amigos, a mis suscriptores, bueno, como se llame, para mí son amigos. Esto es una llave de plomero para flexibles, bajo lavatorio, bajo bidet, ya lo sabemos, ya lo sabemos todos, no hay nada nuevo. El dato que les paso, que por ahí algunos sí, no lo conoce o no lo interpreta, notarán que la llave tiene en su anatomía, digamos, lo que es el cuerpo, el brazo hexagonal. Bueno, esto es un hexágono de media, se podría asemejar a una llave Allen, perfectamente. Yo lo utilizo para, ¿vieron los prolongadores de canilla? Los prolongadores de canilla que vienen cromados, bueno, que para poder ajustarlos, aunque llevan un muy poco torque, pero para poder ajustarlos con una pico del oro, bueno, habría que embolsarlos, valga la redundancia, con algún nylon o poner algunas vueltitas de cinta aisladora en el cuerpo del mismo. Pero bueno, siempre se corre el riesgo que quede flojo o que la pico del oro lo lastime. Está bien, van a saltar los que van a decir, ya hay picos del oro para eso, bla, 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 bla. Estamos de acuerdo. Pero estamos hablando de la vieja escuela. Bueno, esta llave con este hexágono, generalmente las medias uniones o los prolongadores de canilla, como les estaba diciendo, vienen en su interior con un hexágono donde entra perfectamente esta llave, y utilizándola de esta manera podemos apretar o aflojar bridas, media unión, bueno, prolongadores de canilla, sin necesidad de utilizar herramientas que por ahí lo marquen, lo lastimen, pero bueno, nada. Les mando un saludo, espero que les sirva el dato, y nos vemos en otros videitos durante el día. Un saludo.